Campamento de verano organizado por el Instituto Internacional de Idiomas. Del 1 de julio al 10 de agosto, una oportunidad para estudiantes de todo el mundo de compartir su tiempo, experiencias y desarrollar sus habilidades lingüísticas y sociales, al tiempo que practican deportes y disfrutan de actividades culturales y de ocio. Dirigido a niños y adolescentes de entre 4 y 17 años con dos modalidades. Campamento de día y campamento con alojamiento en Hotel Resort junto al mar. Entre Marbella y Estepona en régimen de pensión completa. Más información en www.iii-schools.com Instituto Internacional de Idiomas en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y próximamente San Pedro Alcántara. Teléfono 952-908-558